La Sala Noción Ella se me acercó de una forma misteriosa Uy, yo me corrí de lado, pero siguió la cosa Bailamos una salsa con la solución Un merengue, una bachata y entramos en calor La invité una cerveza y ella dijo sí Y entre una y otra yo me perdí Este es el detalle y esta es la verdad Que no dormí en mi casa y mi mujer me va a matar Por culpa, por culpa de la cerveza Como no Por ella yo perdí la cabeza Y así fue Por culpa, por culpa de la cerveza Eso es Por ella yo perdí la cabeza Por culpa, por culpa de la cerveza Por culpa, por culpa de la cerveza Que se enojó mi amor Las pirras estaban buenas Y la huila estaba mucho mejor Por culpa, por culpa de la cerveza 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 Por ella yo perdí la cabeza Caminando el sol me dio en la cara Yo sentía que venía temprano Y mi mujer muy enojada Me vio con el pan en la mano Yo sentía que venía temprano